Amigas, amigos, aquí seguimos con sellos de Chiskol o Benko. Bueno, aquí tenemos dos, como veréis, uno de 1,50 y otro de 5 coronas. Este es más grande, se ve que es más pequeño que este. No sé si eran de la misma fecha. Este es de 1948. Este no lo conseguí ver el sello por Internet. No lo conseguí. Parecen ser que son presidentes de Chiskolovakia, que fueron presidentes. Ya veis, este tiene aquí, esto no sé si será error. Parece que le falta aquí como tinta. Ya vos comento que habrá que analizarlo para saberlo. Yo, por ejemplo, no lo sé. No sé si será error de imprenta o que he gastado. No, la verdad es que no lo sé. Bueno, ahí vos los dejo. Chiskolovenco, 1948. Vamos a poner aproximadamente. Bueno, amigos, ahí vos queda uno de 1,50 y otro de 5 coronas. Venga, vamos a por otro. Gracias. 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 Gracias.